Melisa, ¿por qué todavía no eliges una temática para tu cumpleaños, mi vida? La empresa que lo organiza me dijo que aún no les has respondido nada. No quiero una temática para ese día, mamá. Solo es una fiesta de cumpleaños. Invitaré a unos amigos y ya. Hija, invitaré a mis amigos también. ¿Qué tiene de malo planificar algo extravagante? Es mi cumpleaños, mamá. No quiero hacer un espectáculo. En tu cumpleaños puedes mandar a hacer una estatua de hielo de ti si prefieres. ¿Te parece? No es una mala idea. De hecho, era una broma. Por supuesto que sí. Mira, hija, por favor, al menos deja que te compre algo lindo para usar. Quiero que te veas hermosa ese día. Vamos después de tus clases. Tengo demasiada ropa, mamá, pero gracias. Te veo después. Hasta luego. Que tengas suerte. Hijo, se te va a hacer tarde. Después de clases, regrésate con tu hermana, ¿está bien? Pero tengo ensayo de música después, madre. Pero intentaré llegar temprano, ¿sí? Está bien. Vete. Con cuidado. Sí. Buen día. La casa ya está limpia. Y también la dejé ordenada. Sí, muchas gracias. Lo revisaré después. Ya te pagué, ¿no es verdad? Sí, lo hizo. Tome. ¿Eso qué es? Me lo encontré. Pensé que era suyo. Lo hallé en la habitación. Está bien. Gracias. Lo guardaré. Hasta luego. Tomeo. 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 Tomeo.